Bueno, vamos a hacer portavasos sencillitos de corcho. Ahí tengo varios modelos para que ustedes puedan hacer. Son súper sencillos, no es que necesite hacer dibujar un dibujante profesional. Más bien creatividad, si tiene la habilidad, en buena hora. Tienes diferentes tipos de modelos y los vamos a utilizar. Es corcho, dependiendo de lo que usted tenga en casa también. Puedes utilizar corcho de un centímetro o de medio centímetro, que vienen por milímetros el grosor de las planchas de corcho. Si vas a hacer hartísimos, entonces te recomiendo que compres la plancha. Si no, tienes estos que vienen de 30 por 30. 30 centímetros, exactamente. Y es más fácil o es más sencillo, porque un portavasos máximo debería tener, el portavasos común, debería tener 10 centímetros, entre 9 y 10 centímetros. ¿Qué son estos de aquí? Como son estos de aquí. Si tienes una plancha de 30 centímetros, ¿qué es lo que vas a hacer? Esto es fácil, no hay mucha ciencia en realidad. A ver, dame. Vas a coger una regla. Yo que no sé pintar. Bueno, vas a coger una regla y lo que vas a hacer es verificar que tenga los 30 centímetros, ¿cierto? Tiene 30 centímetros. Entonces, vas a cortar, vas a señalar 10 centímetros con un lápiz, 10 centímetros acá y en la parte inferior lo mismo. Vas a marcar 10 centímetros, 10 centímetros y tienes tres laterales. Es decir, 10, 10, 10, 30. De la misma forma, como es un cuadrado, vas a hacer exactamente lo mismo de este lado. 10 marcas, 10 centímetros, te quedan los tres laterales y lo mismo en la parte inferior. Y luego lo que vas a hacer es con un estilete que esté bien... Filudo. Filudo, que sea nueva la cuchilla, los recomiendo. Y si no, es nuevecita, coge una lija, líjala un poquito la cuchilla. Claro, saque el filo. Sáque el filo, exactamente. Y vas a cortar tus laterales. Luego de haber cortado estos laterales, ya tienes, lógicamente, cuando cortas un lateral, vas a tener marcado los tres partes. Prácticamente teclantes. De esta forma y quedan los tres, ¿no? ¿Cómo los pintamos? ¿Hay algún tipo de pintura en particular que hay que utilizarla? Yo soy farárica de la pintura acrílica. Acrílica, ya. Porque es la pintura que se adhiere mejor en cualquier tipo de superficie. Pero adicional de que se adhiere muy bien en la superficie, te ayuda a que se mantenga por más tiempo. También hay otros productos donde les puedes ponerle brillo, que sea mate, o brillante, dependiendo para que se mantenga ahora. Este me encanta, por ejemplo. Entonces, cuando ya tengas cortados tus portavasos, puedes utilizarlos de forma cuadrada o redonda. Entonces, tengo estos cuadraditos que están aquí. Y yo lo que hice es con la cinta, cualquier cinta, si usted lo puede cortar en filitos, en pedacitos pequeños, y la marco. Ahora, si vas a hacer los tres, en el caso de este, yo puse los tres en este sentido y pasé la cinta, ¿sí ves? Pasé la cinta por todos lados. Entonces, pegué los tres y pintaba donde quería, con el color que quería. Hacemos una especie de tríptico. Exactamente. Si quieres hacer de cuatro, entonces ahí vas a calzar. Van a ir calzando, dependiendo de cómo le hayas puesto la cinta y hayas hecho lo de él. En este caso, este también. Entonces, vamos a pintarlo para que ustedes puedan ver el resultado. Entonces, vamos a pintarlo un poquito. Este no le vamos a cargar tanto de pintura. Pero sí, tenemos que tomar en cuenta que hay que pegar bien la cinta para que se note, para que se vea. ¿Cuánto tiempo lo dejamos secar? Yo lo dejé una noche. Porque cuando le pones una capa de acrílico, el corcho absorbe. Porque el corcho... ¿Hay que darle más de una capa? Si quieres. Si no quieres darle más de una capa, te va a quedar así. Mira, a ver. ¿Hacemos la toma del Tron 23? Que lo va a absorber, va a absorber la pintura donde tenga más porosidad. Este tiene solo una capa, pero es brillante. Es una pintura brillante, entonces parecería que tiene más de una capa. En el caso de este de acá, es mezclado, ¿no? Es un color pastel, pero aquí absorbió la pintura más que en otros sitios, ¿no? Ya, claro. Porque es un corcho y una... Absorbe. Absorbe y absorbe de manera diferente en ciertos lugares. Sería prudente, por ejemplo, si tenemos una mañana soleada, sacarlos al sol y que se vayan secando ahí. No habría ningún inconveniente. Sí, puedes ponerlos con un ventilador en la noche si lo quieres hacer más rápido o ahí se te va a secar mucho más rápido. Y luego, por ejemplo, si es un portavasos, en el momento de que tú pongas un vaso que tenga agua y hielo, suponte, y comience a sudar, ¿no se va a despintar esta pintura? No, no se va a despintar. Si quieres mayor protección, hay un producto para el acrílico que te ayuda a mantenerlo con brillo y que además hace como una película, como si fuera una curita. Ya. Una curita transparente. Ya, ok. Es como un barniz que se le pone. Como un barniz. Ya, ok. Exacto, como un barniz. Vamos a ponerle aquí, entonces aquí vamos a ir mezclando diferentes colores y los colores que usted quiera. Si quieres mezclarle más de uno, lo que haces así, y con lo que te quedó de pintura naranja, lo vuelves a marcar. En el caso de allá, unos portavasos cuadrados los hice como con degradé, para que precisamente lo que te queda de pintura, y como a mí me gusta jugar a veces con ciertos colores. Voy a poner aquí los portavasos con degradé, a los que se refiere Magacha, para que los podamos ver, ¿no? De claro a oscuro, de puro a claro, como se lo que se llamara. Entonces, una vez que ya los pintamos súper, súper bien estos de aquí, vamos a hacer la pintura. La idea es que quede bien marcadito, para que se pueda ver y se pueda apreciar las divisiones que estás haciendo, porque si no, pues lógicamente no se va a apreciar del todo. Magacha, una pregunta, ¿puedo ponerle spray de cabello de pronto para sellarlo? Sí, puedes ponerle, puedes ponerle, pero se absorbe de forma distinta al... O sea, puede perder el tono. No, no, no pierde el tono, pero se absorbe diferente. Entonces, no sé el tiempo de duración específicamente, ¿cuándo te vaya a durar el que se utiliza en cabello? Muchas veces nosotros ponemos algún tipo de comida con algún padre suponte que esté muy caliente. Es perfecto. Entonces, le podemos poner estas aquí. O sea, que podemos decorar una de estas planchas directamente, grande, ¿verdad? La podemos decorar para que se haga como que juego con los portavasos. Sí. Y lo podemos poner ahí todos los... Exacto. Puedes hacer individuales, que también absorben muy bien el forcho del... Exacto. Oye, ahora vamos a retirar este, ya. Para que ustedes puedan ver, no se ha secado del todo todavía, porque lógicamente necesita su proceso de secado. Pero vamos a ir retirando... Pero así como más o menos tentativamente va a quedar. Sí, para que ustedes vayan viendo cómo se va... A quedar. Cómo va a quedar. Vamos a retirar este de aquí. Ahí, mientras vas retirando, Marce, tú tenías que decir algo. Así, efectivamente. Mientras vamos retirando, quiero mandarle un saludo de cumpleaños a una súper chica que es... Que se llama Yanina Estefanía Valareso Estante. Claro que sí. A la le decimos Lulita y cumple 28 años. Oye. Besos para ti, mi amor. Y mi hermana también. Y Sara Gómez de Figueroa, un beso, está cumpliendo años el día 2.000.